Una vez más La intriga y la mezquindad Se salieron con la suya Nos pusieron a pelear Logrando así despertar Esa rebeldía tan tuya Que frente a mi orgullo tonto Se fue tornando en penumbra Nunca pensé que existiera Tanta envidia Y tantas mentes absurdas Se valió de la ocasión El metal cuando te vio Marajeando tu amargura Y echó sus redes tratando De pescar en aguas turbias Señor metal Usted se me adelantó No llego a pensar que yo Regresaría de repente Con la esperanza De recuperar lo mío Todo aquello que se hallaba perdido Aparentemente Señor metal No se sienta responsable Ella y yo somos culpables Por confiárselo a la suerte Sepa y entienda No lo vengo a justificar Yo lo que vengo a buscar Es lo que me pertenece ¿Quién más que tú podría disipar las penas Que en mi pecho se agigantan? Cuando pienso en la maldad Le comento a mi señor Con un nudo en la garganta Si quieres tanto a tu hijo ¿Por qué? Mejor no me matas Pa' un corazón es demasiada presión Y cuidado si la aguanta En resumen Para mí no hay que tratarlo así Por grande que sea la falta Déjenlo quieto caramba Que sucumba en su nostalgia Señor metal Su poder es una ley Pero usted no es ese rey Que pueda darme batalla Voy a vencerlo Se lo juro por mi honor Porque soy un luchador De los que mueren la raya Señor metal De oro De plata O pobre Simplemente soy un hombre Sin complejo Ni murallas Póngase en guardia Desenfunde su ambición Yo amo con el corazón Y usted Con pura pantalla Tu sonrisa me enloquece Tu mirada me enamora Princesita de mis sueños Por demás encantadora Vente a vivir en mis brazos Y deja que el tiempo corra Vente a vivir en mis brazos cariño Y deja que el tiempo corra Cuando te miro sonriente Vidita mía te comparo con la aurora Parecen dos garzas blancas Dos garzas blancas En medio de corocoras De corocoras te comparo Con mi estrella La más hermosa Entre todas Tararear de verso cumbre De guacharaca y chipola De gabán y pajarillo En revuelta De bandola Dejo de pasaje triste Buena moza y picarona Tan fragante y tan bonita Como la flor de amapola Déjame hablarte al oído Para que tu alma me oiga Te hablaré de mis pesares Y cosas que me apasionan Trataré de convencerte Para que seas mi señora Gloriosa Virén del Carmen Madre guía y protectora Castígame con su amor Mi corazón te lo implora Yuhuuu Yuhuuu Presentía tu llegada Sin siquiera conocerte Y el destino de los dos Nos puso hoy frente a frente Cierra los ojos de tu alma Y camina lentamente Cierra los ojos de tu alma cariño Y camina lentamente Quiero enfrentarte mi amor Vivita mía porque tu te lo mereces Ya sentirás el furor Aquí en mi pecho De mi corazón latente Anda latente Mi manantial de agua dulce Lunita en cuarto creciente Regálame una sonrisa De aquellas que me estremecen No te me pongas mezquina Que tu amor me pertenece Se me lo dijo un pajarito Y me lo dijo un pajarito Que convertió con mi suerte Me asignaron el vivir tan solo para quererte Y todavía no he pensado Luchar contra la corriente Si el amar es un pecado Pecaremos mutuamente Por ti mi prenda querida Esperaré noblemente Tú serás mi consentida Seré tuyo para siempre Santísimo sacramento Del Señor Omnipotente Amárrame con su amor Hasta la hora de mi muerte Caballero de la tarde entristecida Camina que te aguarda la distancia Tu amor será la fragancia De la rosa campesina El aliento de tu vida Y tesón de tu constancia Compañero de camino Y luna llena Sentinela de la más hermosa flor Tú conociste el amor Entre pétalos del sueño De la mañana eres dueño Y del tiempo todo un señor El labro de los años cultivados A tu lado me enseñaron tantas cosas Cosas por demás hermosas Te asimilé sin cautela Porque tú fuiste la escuela Que le dio acento a mi prosa Viejo mío caballero de la tarde Tú mi padre Tú mi hermano Y gran amigo Los dos que fuimos testigos En el monte del dolor Conocimos al Señor Que nos dio calor y abrigo Tasi turno cuantas veces te sentí Allí donde claudican nuestros días Viendo la policromía del exótico paisaje Para con rudo lenguaje Descifrar su fantasía Esas cosas que me diste padre mío Me enseñaron a quererte mucho más Me hicieron sentir capaz de luchar ante la vida A superar las caídas Y a no olvidarte jamás Cabispao Soño lento y arrogante Transitaste los caminos de mi infancia Tu noble perseverancia De buen padre y gran amigo Me hizo sentir protegido En brazos de tu constancia Gran Señor Yo te agradezco tanto amor Gran Señor Yo te agradezco tu actitud Tú posees la virtud De haber sabido ser padre Con permiso de mi madre Cuidaste mi juventud No me category tú Música Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la junita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotal que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón Música 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 Te pregunto lagunita, laguna vieja, donde está la ribazón Que a cielo le había en tu orilla, antes de salir el sol Te pregunto lagunita, laguna vieja, donde está la ribazón Que a cielo le había en tu orilla, antes de salir el sol La chusmita veranera y el pático zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial, hace tiempo se murió Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirle adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor que también las borró La quiero y que si ella es pura como el viento La quiero y que si ella me quiere también La quiero y que como el mar quiere a la arena La quiero y quien se podría interponer Es que yo la quiero tanto Y ella se hace querer como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvide Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré No me pidan que la olvidaré No me pidan que la olvidaré La quiero y que si el corazón me lo pide La quiero y que si ya me identifique La quiero y que si es mi gran debilidad La quiero y punto no me pregunten por qué Es que yo la quiero y que si ella es pura como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvidaré No me pidan que la olvide Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré Mi amigo el camino me regaló con ternura La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor De un campo florido bajo un cielo vegetal Un trinar de pajarillo primor De un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo Y me dijo que nunca fuera a llorar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan Todo tiene su final Se apagarían las estrellas Y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores Tiene que haber dimensiones Con calor de humanidad Música Pero no hay que perder Porque la vida está llena de sorpresas Baja miserizad zas Música Tiene que haber dimensions Mi amigo el camino sin exigir recompensa Me acompaña desde el jagüey hasta el mar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con risa del chaparrar Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con risa del chaparrar Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos, aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar ¿Por qué culparla? ¿Por qué negarle su razón y cuestionarla? Ella merece algo más que comprensión Quien la juzga no puede ser el más perfecto Un simple necio con capricho de varón ¿Por qué culparla? ¿Por qué frustrarle sus instintos amorosos? Es peligroso actuar así por diversión Las penas hieren y por pequeñas dejan huellas Que poco a poco van llegando al corazón Déjenla que actúe como le parezca No la tienten a la fuerza Pecadora no señor, sentimental y sensual Cual la mariposa que huela en el prado Cual jardinero estaciado Escuchando al ruiseñor Tan vulnerable cual la flor Déjenla que actúe como le parezca No la tienten a la fuerza Pecadora no señor, sentimental y sensual Cual la mariposa que huela en el prado Cual jardinero estaciado Escuchando al ruiseñor Tan vulnerable cual la flor No la tienten a la fuerza Porque culparla, muy a menudo se presentan estos casos Demostraciones de un machismo singular Se sacrifica lo que un día fue tan grande y lindo Cristalizando la más triste realidad Porque culparla, tantos que llegan o se van igual que ella No es la primera que ha incurrido en desertar Quien le señala no puede ser un sacramento La victimaria es la misma sociedad Déjenla que actúe como le parezca No la tienten a la fuerza Pecadora no, señor sentimental y sensual Cual la mariposa que huele en el prado Cual jardinero estaciado Escuchando al ruiseñor Tan vulnerable cual la flor Déjenla que actúe como le parezca No la tienten a la fuerza Pecadora no, señor sentimental y sensual Cual la mariposa que huele en el prado Cual jardinero estaciado Escuchando al ruiseñor Tan vulnerable cual la flor Te andan buscando como a palito el romero Por una deuda que bien debes conocer Tarde o temprano te atrapará la justicia Por el momento lo que te toca es correr Porque así como hay un cielo Hay un infierno también Te andan buscando como a palito el romero Por una deuda que bien debes conocer Tarde o temprano te atrapará la justicia Por el momento lo que te toca es correr Porque así como hay un cielo Hay un infierno también A tu destino se le acabó la bonanza Tus esperanzas han perdido su altivez Válgame Dios un poderoso rendido Por echársela de vivo Todo le salió al revés A tu destino se le acabó la bonanza Tus esperanzas han perdido su altivez Válgame Dios un poderoso rendido Por echársela de vivo Todo le salió al revés Música Música Te andan buscando y no es para darte un premio Es algo serio lo que debes enfrentar Tus amigos de todos te dieron la espalda Jamás pensaste que tendrías un final Ya lo ves por tu conducta la vas a pasar muy mal Te andan buscando y no es para darte un premio Es algo serio lo que debes enfrentar Tus amigos de todos te dieron la espalda Jamás pensaste que tendrías un final Ya lo ves por tu conducta la vas a pasar muy mal Reza tu credo y encomiéndate a San Pedro Que del infierno muy pronto te llamarán Válgame Dios otro barco que naufraga Por andar de mala plaga nada te podrá salvar Reza tu credo y encomiéndate a San Pedro Que del infierno muy pronto te llamarán Válgame Dios otro barco que naufraga Por andar de mala plaga nada te podrá salvar Indio me dice la gente Soy además complaciente popular y juguetón Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación No tolero la injusticia porque me causa dolor Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón Llevo sangre del cacique aquel que no doblegó Aquel que perdió sus tierras pero no se resignó Combatiendo hasta morir con nobleza y con valor Indio me dice la gente Es porque hay una razón Criollo de tierra caliente De mi pueblo un servidor Mi madre una hermosa india Mi padre de buen color Cuatro hermanos fiel canela Más yo que soy el menor De una misma descendencia Y una misma religión El campo donde nacimos Nos fue llenando de amor Sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color Detalles que siendo humildes No se mustian con el sol Indio me dice la gente Romántico trovador Musa que pasa sonriente Endulzando una canción Pero si ellos comprendieran Que ser indio es mi pasión Que mi ángel es primitivo Y es mi pecho un cimarrón Amarrarían de mi esencia Cual si fuera un botalón Indio por haber nacido Indio por ser como soy Viollito como la palma Más valiente que el cardón Y orgullo para una raza Que no tuvo condición ¿Cómo estará la mujer? ¿Qué fue mi primer amor? Agua dulce y cristalina Donde mi ser sucumbió Nubecita pasajera que se fue Y nunca volvió ¿Cómo estará esa mujer? Saber lo quisiera yo Me consta no por despecho Todo aquello se acabó Habitantes de un paraje De donde el sol jamás brilló Amante, amante Vino a manchar el cristal De la inocencia Rompiendo a besos El tul de mi adolescencia Dejando sueltas Las riendas de mi canción Amante, amante Luna en menguante Que salió en la madrugada Si un día regresa Mis puertas no están cerradas Amante, amante De la dicha y el dolor Amante, amante Amante, amante Amante, amante Cómo estará la mujer Que mis ansias despertó Verla de nuevo algún día Quisiera o tal vez no Muchas veces no conviene Caer en provocación Que pasaría con su test De alborada y de primor La distancia y la vez Suelen pagar con traición La partida fue normal El tiempo fue quien ganó Amante, amante Vino a manchar el cristal De la inocencia Rompiendo a besos El tul de mi adolescencia Dejando sueltas Las riendas de mi canción Amante, amante Luna en menguante Que salió en la madrugada Si un día regresa Mis puertas no están cerradas Amante, amante De la dicha y el dolor Amante, amante De la dicha y el dolor En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía De sus años Comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos Inocentes Dios te bendiga Bella Hoy Mañana Y siempre Que el sol que encuentres Cuide siempre tu esplendor La fantasía De sus años Comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos Inocentes Dios te bendiga Bella Hoy Mañana Y siempre Que el sol que encuentres Cuide siempre tu esplendor Quince años Para contar las estrellas Quince años Para empezar a vivir Y habrán muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo Que te toca dividir Quince años Que se amoldan a tu talle Quince años Para sentirte mujer Recibe de mi parte Quince besos Abrazados al cariño Que allá en ti deposité Las flores se merecen Siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel Quince años Quince años Quince años Quince años Desafiemos el peligro Debe haber algún consenso para los que dan cariño Métele candela al rancho Antes que llegue el domingo Y dime sin miedo alguno que vas a verte conmigo Dame un poco de tu amor Pa' vivir otro poquito No quiero seguir solito pa' no morir de dolor Ya mi pobre corazón Se está quedando sin fuerzas Y si tú no lo remedias Pobrecito el corazón Métele candela al rancho Y vámonos con el sol Deja que te hable al oído Quiero decirte un secreto De los tantos que hay aquí guardaditos en mi pecho Métele candela al rancho Mis labios están resecos Tan solo tu piel divina podrá romper mi silencio Cambia tu mundo por mí No le temas a la gente Que ellos no estarán presentes Cuando me digas que sí Voy a tener para ti A las orillas del río Una casa y un bollo Donde serás muy feliz Métele candela al rancho Y perdónonos de aquí De qué tamaño es tu amor Cuánto vale para mí Si tuviera que comprarlo De haber perdido la opción Cuánto vale una ilusión Aunque sea para vivir De qué tamaño es tu amor Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño Dímelo cariño que me estoy muriendo Dime cariñito te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que estoy sintiendo por ti Dímelo cariño que me estoy muriendo Dime cariñito te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que estoy sintiendo por ti ¿De qué tamaño es tu amor? Si esa es tu condición Regaladme una sonrisa No hay primavera sin flores Ni corazón que no llores Si le quitan su razón ¿De qué tamaño es tu amor? Si es muy grande para mí Me pregunto cada vez Dímelo cariño que me estás matando Dime cariñito te lo estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul Si un día le faltas el sol? Dímelo cariño que me estás matando Dime cariñito estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul Si un día le faltas el sol? Un avión En alto vuelo se encontró Con un samuro Que volaba con apuro En su misma dirección El aeroplano En cuestión despreciándolo en entero A su carnal compañero le dijo Que se apartara Que cerca de él no volara Que le daba mal agüero No se te ocurra otra vez Volar por donde yo vuelo Porque soportar no puedo Tu penetrante De donde es tu asquerosa fetidez Penetra por mis rendijas Y en el interior se fían Tosditos los tripulantes Que exigen cuanto más antes Mi protesta te dirija Tú no puedes elevarte A la altura que yo vuelo Porque tú eres del suelo Donde naciste y te criaste Tú no puedes apartarte De tu práctica rutina De tu inmundicia cochina Que da tu mal predilecto Tú devoras a los muertos Con tu avara golosina El samuro desde allí Al ver tanta humillación Aprovechó la ocasión Para contestarle Madre naturaleza Mi vida dura cien años Reza la ley natural Reza la ley natural Recorro el mundo global Y a nadie le hago daño Mi descendencia es de antaño Rodista de la fundación Tanto en la muerte Tanto en el mar como en tierra Tanto en el mar como en tierra Tú ejercitas la maldad Destruyes la humanidad En la paz y en la guerra Y yo con mi facultad Y yo con mi facultad Viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo Ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad Recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera Lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión Por lógica razonable Lo que entablan en el aire Un samuro y un avión Ejemplo Que la razón hermana del género humano Cuando un faltón ciudadano Conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto Gentil, caballero y sano Maltrata a un hombre perfecto Carambañero se oscurecieron mis días Alzó el vuelo mi alegría Cuando menos lo esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro Mi caballo rucio modo Donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero En el potrero con la nuca reventada Parece que una centella Le dio una vuelta de campana ¿Quién se iba a imaginar Que a mi caballito algo más no le aguardaba Para quitarle la vida Dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia Viendo la caballeriza Un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo Vi los impactos de un rayo En medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias andaba La potraza y nadando Vuelta y relinchando Bastante desesperada Pobre mi caballo rucio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos Le brotaron sendas lágrimas Pasó la brisa desencillando añoranzas Mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carajo en una punta de mata Y una triste paraulata Engudeció la sabana En las arenas del río Mi rucio moro dejó sus patas marcadas Cuando con su potra fue a retosar en la playa La soga de mi cariño De mi cariño apareció reventada Por unos cuantos tirones del destino en su bucada Adiós amigo me brotó del corazón Sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cupiera Y encima del poco en tierra mi sombrero pelo en guama Pa' que el rocío mañanero Caballo rucio humedezca mi plegaria Y los albores del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en hazaña Cayó la tarde enmarcada en arreboles Cuantas lunas, cuantos soles presagiaron mi nostalgia Se fue el jilguero que pregonó mi alegría Pedazo de vida mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos De mis anhelos, cercanía de mi distancia Cuanto quisiera quitarle al mastranto su fragancia Ceñirme en el desespero De aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente amoldado a mi esperanza Caballo rucio te saliste del corral Convertido en vendaval volaste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte Culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo Caballo mío inerte queda mi estampa Para tus tantos amigos un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bombo Bongo perdido de canaleta y palanca Barado y abandonado en los confines de Arauca Silla y bozal se preguntan con dolor ¿Por qué el destino traidor no cambiaría su morada? La talanquera que bastante le apoyó triste También comentó está de luto la manga Desde el coso hasta el tapón Se oye un murmullo de entrecortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvias cintas doradas Con la tarde veranera Allá en el monte se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia se lleve el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el Huawei Mientras allá en el cana y me aguarda mi campechana Grito al tanero de soberano sentir Tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el Orinoco El río Apure, Casanare y Elvichada Para morirte de viejo en las ondas araucanas El río Apure, Casanare y Elvichada